María de la Concepción Lorena Villar Dondé, nació el 15 de diciembre de 1937 en Ciudad de México, hija de Eduardo Villar Andrade y Elda Dondé. Su hermana fue la actriz Teresa Velázquez. Al divorciarse, su madre se casa con el actor Víctor Velázquez, ex esposo de Katy Jurado, de éste, ella y su hermana Tere toman el apellido al incursionar en el cine. Logra con la cinta caras nuevas. Poco después, le dan su primer papel protagonista en Un Mundo Nuevo. Su belleza capta la atención de los productores y filma varias películas que sirvieron para darla a conocer y en las que trabajó con figuras como Germán Valdés Tintán, Adalberto Martínez Resortes, Marco Antonio Campos Viruta y Gaspar Enainé Capulina. Se casó en dos ocasiones, con Robert Taylor Morris y Eduardo Novoa, con quien procreó un hijo, Eduardo Novoa Villar, quien es actor, director teatral, musicalizador y ex-roquero Los Amantes de Lola.